familia hoy estamos aquí en un nuevo vídeo con sofía yo para reaccionar a un vídeo que nos habéis recomendado si nos habéis recomendado quiero dejar claro esto vale porque luego bueno según pinta el título yo no sé qué es lo que va a ver ahí dentro del vídeo pero es un iceberg vale de méxico cuando se habla de un iceberg bueno es iceberg de casos ocurridos en méxico vale cuando se habla de un iceberg son como cosas turbias cosas de terror que cosas que nadie sabe o muy pocos han visto porque dice ver está la mayoría debajo del agua en las profundidades por lo tanto me habéis dicho tito reacciona a este vídeo que está muy chingón la verdad que el vídeo tiene un huevo de visitas o sea tiene más de dos millones de visitas y tiene varias partes es de un canal raro de youtube se llama y como digo me lo habéis recomendado mucho entonces vamos a reaccionarlo con esto si sale algo ofensivo de méxico si sale algo que pueda ofender a alguna ciudad alguna persona algo desde el vídeo vale entonces simplemente nos digamos a reaccionarlo y ver qué es lo que nos cuenta entonces vamos a ver este vídeo y si apoyas ahí con un fuerte like y os gusta en los comentarios pues veremos la parte 2 con esto al final parte 1 y si os gusta volvemos la parte 2 y si no nos gusta ninguna de las partes pues hasta aquí con la parte 1 así que nada familia espero que os vaya que os vaya bien en la vida sobre todo que dejeis un like y que nos seguís en redes sociales un poquito así es y vamos allá a ver este iceberg de casos ocurridos en méxico ok chicos agarren sus auriculares y sus palomiras vamos allá oh qué miedo informar y entretener eso es música de terror mujeres en copel quema en bus con chofer la huera china a esta es la escala 1 tiene esas casas esas cosas según va bajando del culiacán sinaloa 10 de noviembre de 2010 6 trabajadoras de la empresa copel murieron en un incendio ocurrido en una tienda ubicada en la calle miguel hidalgo al padecer el fuego se debió a un cortocircuito y se propagó rápidamente en el primer piso donde consumió todo lo que se encontraba ahí las chicas pudieron comunicarse con socorristas y familiares para avisarles que estaban atrapadas porque el lugar donde se encontraban estaba cerrado por fuera con candados y cortinas de acero al final terminaron sin vida como se estaban trabajando y por eso y cortinas o sea persianas sí sí las que se bajaron pero como estaba enterradas ahí que hacen trabajadores entonces de noche ya porque claro para que eso está cerrado esta fue la forma en la que unos asaltantes terminaron con la vida del chofer el conductor de un autobús fue quemado después de que le arrebatarán la vida dos extorsionistas el cuerpo sin vida del chofer quedó sentado en la calle recargado sobre la pared de una vivienda acto seguido los sujetos rociaron con gasolina el lugar y le prendieron fuego para terminar dándose a la fuga locura sinaloa no ha dicho culiacán sinaloa sí creo que sí la estrategia era la huera china explosivos en un dron para atacar a sus rivales estela apodada como la huera china formó parte del batallón de la guardia nacional en apachingán michoacán se dice que la huera china fue contratada para el manejo de explosivos y pilotaje de drones en 2020 fue contactada por el grupo criminal los viagras fue entonces cuando firmó su sentencia de muerte dos capos bajo las órdenes de un líder criminal de apachingán michoacán identificado como el yogur le ofrecieron un pago mensual de 120 mil pesos si los viagras los viagras el yogur o sea yo creo que se están riendo de mí la verdad la verdad que no sé por ser los ojos y oídos de los viagras el negocio era simple esta mujer les reportaría cualquier movimiento que hicieran las autoridades federales contra los criminales michoacanos estela aceptó la mujer y otros cuatro presuntos integrantes fallecieron en el accidente al parecer mientras se alistaban para atacar a sicarios todo indica que buscaban montar explosivos en un dron para atacar a sus rivales que lo cura uno de los artefactos lo que provocó la muerte instantánea de las cinco personas eso es el karma de muerte al operar un dron equipado con explosivos junto con ella murieron otros cuatro miembros de los viagras pertenecientes a una célula delincuencial llamada los blancos de troya que locura es el karma vamos a ver siguiente nivel escalados maría el carmen tiro de monte rey y niño qué hablas de turbio qué mal rollo parecen películas de miedo durante una fiesta familiar mario un menor de 14 años tomó un cuchillo y asesino no a sus dos primos uno de su misma edad y otro de siete años esto ocurrió en la ciudad de méxico mientras mario cometía los actos gritaba estoy harto de tratar de ser perfecto harto de intentar de ser perfecto para mi mamá también hirió a una mujer y a una pequeña de 10 años pero pudieron sobrevivir debido a que cesar el tío del niño de 14 años logró tranquilizarlo y llamar a la policía y a los médicos y como le explicas a los policías lo que ha sucedido locuras y que hacen con el niño ya un centro de menores no imagino méxico 24 de mayo de 2012 un hecho antiguo que ocurrió hace años algo que se hizo muy conocido por la atrocidad que ocurrió ese día el caso de una familia cristiana que se encontraban supuestamente en una ceremonia religiosa maría del carmen le pidió a su hijo fernando que cerrar a los ojos para rezar y así evitar un terremoto según ella se acercaba el fin del mundo a fernandito un niño de cinco años desobedeció las órdenes de su madre cuando se percataron de la situación su madre y su tía con una cuchara agarraron al niño y le sacaron los ojos y se encontraba con mordidas en los brazos y las orejas y un joven de 17 años quien junto con otros tres niños que estaban encerrados en la casa se asustó cuando su sobrino comenzó a gritar escapó y pidió auxilio a los vecinos los que alertaron a la policía fernandito con cinco años de edad quedó sin la posibilidad de poder volver a recuperar la vista ¿Quién le sacó los ojos a tu menor hijo? Entre mi hermana Lisbeth y yo ¿Quién estás? ¿No le ocurrieron estos hechos? En la cocina de la casa de mi niño ¿Pero qué cojones? Pero esta gente Loca, 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 loca Hostia, es que mucho miedo, eh Loca Esta gente ocurre, pero es que lo peor es que casos así ocurren alrededor del mundo un montón de veces Madre mía, loca, loca ¿Cómo se te puede ocurrir hacer esto, tío? O sea, es como esta gente con qué clase de trastorno en la cabeza Que rezara para evitar un terremoto que iba a terminar con el mundo Tú, tú estás... Ya, y claro, el niño dijo, me están vacilando, ¿sabes? Claro, con cinco años El niño no se lo ha tomado en serio, que tiene cinco años O sea, el tema es, lo hizo... O sea, le sacaron los ojos como reacción a no cerrarlos O es que le iban a hacer algo y por eso quería que cerrase los ojos ¿Sabes? No De hecho, se han percatado de ello En plan, de que no lo estaba haciendo En plan, sacaron los ojos El tema de la religión y tal Porque le dijeron que cerrar los ojos y rezara El tema de la religión y el cristianismo y todas esas vainas, tío Están todos colgados de la olla Yo lo siento mucho, pero es una secta eso Son sectas Ya no sé, depende de... Tú puedes ser cristiano Puedes ser... Claro, eso es O sea, pero el tema... Hay unos límites que ya son sectas, tío Pero es que es así Esta gente está colgada de la olla, tío No, es que escuché una voz que me dijo Que me dijo que iba a trascender si hacía esto Hermano, estás colgado Se me apareció un pastor Sí, sí Qué locura Colegio americano de Monterrey Colegio americano El 18 de enero de 2017 Un tipo abrió fuego en su escuela en Monterrey Con un arma de fuego sacado de su mochila Disparó a sus compañeros de entre 13 y 15 años de edad También a su maestra Hubieron tres heridos y dos muertos Incluyendo a Federico Guevara El autor de los hechos que al terminar se dio un tiro Hay otros datos algo relevantes Se dice que esto ya se había anunciado antes Muchos medios dicen que fue avisado en Ispachan Otros dicen que fue en Legión Hulk Hostia, o sea que el niño ya avisaba O redes sociales y decía Esto va a ocurrir Espérate Pone No pido a Nikes Mis queridos negros Hoy es el día Seré parte de la historia de internet Autopreparado No daré detalles Pero estoy seguro de que provocará bastante polémica Y atención Pero la pregunta es ¿Les gustaría que agregue una ñ Para poner en alto Ispachan? Lo estuve pensando Creo que se atraería cantidad ¿Qué opinan? Dicen que fue en Legión Hulk No pido a Nikes Solamente que dejen su worth Porque mañana haré una masada Hola ¿Qué andas? ¿Qué andas? Pero Qué pasada, tío Hay niños muy trastornados Tío, hay que tener cuidado Hay que escuchar a los niños, tío Hay que escucharlos mucho, tío Baltasar y el Diablito Plaza Garibaldi Y el monstruo de Toluca El monstruo de Toluca es algo que Que he escuchado muchas veces Pero nunca he sabido qué es En el centro histórico de la Ciudad de México Baltasar se encontraba manejando Un Diablito de carga Las ruedas del Diablito Se atoraron en el borde De una banqueta descompuesta En el intento de empujar el Diablito Se ven como caen dos cajas al suelo Cámaras de seguridad Captaron el momento En que este individuo Transportaba los cuerpos Despedidos No me lo puedo creer Y su amigo Héctor Efraín de 14 Hijos de indígenas mazahuas Que ejercían el comercio ambulante En el primer cuadro De la capital del país ¿Qué? En la grabación se observa Como es Que Baltasar camina Sobre República de Chile Ahí se atora en la banqueta Y deja tiradas las cajas de plástico Que contenían los restos de los menores En otro video se aprecia Que justo a unos O sea, tengo que estar mirando a la izquierda O a la derecha Son dos videos distintos O sea, esto es lo que ocurre Y esto luego es cuando deja las cajas Creo Ah, no, no, no Estaba bien policía De la madre Oh my god Es muy turbio No opto para sensibles La mitad de la canción Las balas cañas Mami, ¿está ganando al Bucaracha? Uno de los puntos más turísticos de México Al menos cuatro personas fallecieron Entre ellas una mujer Y otras nueve resultaron heridas Un viernes por la noche en un tibet ¿La plaza Garibaldi? ¿Dónde está? Te he dicho que a mí me suena a la plaza Garibaldi Dice que está en Ciudad de México Ah, en Ciudad de México Dicen, ¿no? Me parece que ha dicho No, no, dice de México Pero en uno de los puntos más turísticos de México Al menos cuatro personas fallecieron Entre ellas una mujer Y otras nueve resultaron heridas Un viernes por la noche en un tibet Ocurrido en la céntrica En la céntrica ¿Esa no es la torre latinoamericana? ¿La de allí? Torre latinoamericana Sí, puede ser Plaza de Garibaldi De la Ciudad de México Los presuntos autores Cinco sujetos que viajaban en motocicleta Vestidos de mariachi Abrieron fuego alrededor de las diez de la noche Sobre un grupo de personas Que estaban en plena zona de bares ¿Qué dice eso? Los lesionados fueron trasladados a un hospital cercano En el lugar se encontraron alrededor de 60 casquillos de bala De acuerdo a las autoridades Returbio, ¿eh? ¿Sabes de qué me suena la plaza Garibaldi? ¿Hemos estado en la plaza Garibaldi? De... De... Del mercado De la independencia No, del día de la festividad de la independencia Sí, no sé si era el mismo día En esos días Que no nos alojamos en un hotel cerca Ah, sí, sí, ya me acuerdo Sí, que estaba enfrente Que fue donde fuimos a comer y tal Donde comimos, sí De hecho, conocimos al Romeo ahí Sí, 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 cierto Sí, me suena que sea eso Puede ser Oscar García Guzmán El monstruo de Toluca Conocido mediáticamente como el monstruo de Toluca Fue identificado por primera vez como sospechoso de la desaparición de una compañera de universidad llamada Jessica en octubre de 2019 Al parecer la familia de esta chica ubicaron la casa del tipo mediante la ubicación del celular de Jessica La familia de esta chica fue a la casa de Oscar para preguntar si se encontraba ahí A lo que éste afirmó que no la conocía y no se encontraba ahí El padre de Jessica sabía que algo andaba mal Así que decidió acudir con la policía a la situación a ver si se lograba algo Tiempo después ya con la policía Estos le dijeron a la familia de Jessica que no se podía hacer nada sin la orden de cateo Algunos miembros de la familia de Jessica se plantaron fuera de la casa de Oscar Durante cuatro días entre el 26 y 30 de octubre La familia de Jessica se mantuvieron varios días escondidos vigilando la casa de Oscar Ya que legalmente la policía no podía entrar a la casa sin la orden de juez Esta tardó días en llegar pese a que los familiares aseguraban que llegaron a ver a Jessica a través de las ventanas de la casa El 28 de octubre Oscar fue citado por la fiscalía para entrevistarlo Durante la entrevista con la policía éste dijo que si conocía a Jessica y que si estuvo ese día con ella En la versión de la historia de Oscar éste afirmaba que Jessica había entrado a su casa Y cerca de las 3 de la tarde él la acompañó a tomar un taxi Luego de ahí ya no supo nada de ella Luego de la entrevista la policía le preguntó si podían entrar a su casa para verificar que no se encontraba Jessica ahí A lo que Oscar se dijo que no Luego de haberle hecho la entrevista lo dejaron ir ¿En serio? Pues ya está, se deshace de ella Flipas No me lo puedo creer Luego de haber presenciado eso En el patio trasero de la misma casa Encontraron otros cuerpos de otras dos mujeres Hostia, chaval Bajo una capa de cemento ¿Qué me estás contando? Oscar se encontraba prófugo de la justicia Los días pasaban y Oscar García Guzmán no solo seguía fugado También se mofaba de los crímenes que decía haber cometido Quiero agradecer de todo corazón a las autoridades Ya que sin ellas no hubiera sido posible irme a la fuga Más de una vez pudieron detenerme Pero no todo es su culpa Ya que si no fuera listo más que ellos no hubiera podido ser En fin, muchas gracias Sigan así en lo que sigo cazando para mis mascotas Qué locura, tío ¿Qué andas? En una cuenta de Facebook Donde publicaba las atrocidades que había cometido Encima, claro, culpa de la policía Después de haber pasado un mes prófugo Lo encontraron Desde diciembre de 2019 lo pudieron localizar y atraparlo Tras su captura aceptó haber asesinado No solo a las tres mujeres encontradas en su casa Sino que declaró también haber asesinado A una cuarta mujer y el padre de esta ¿Qué? El monstruo de Toluca al fin fue detenido Tiempo después se filtraron unas llamadas Que tuvo con su madre después de ser detenido Donde no mostraba algún arrepentimiento Y admitiendo que también asesinó a su propio padre ¿Qué me estás contando? ¿Está en colegado? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hijo? Pues, no, yo no importo Oye, mis mascotas Ahí, ahí están Ahí están, nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo Porque creo que tienes audiencia, ¿no? Ay, no, yo, ya Mira, mis tres opciones son estas Ajá Escúchalas Sí Pero no, no sientas gacho Ajá Hay de tres opas O me matan o me suicidan O muero aquí de viejo Pero es lo único que hay para mí, ¿va? Ay, hijo Es, es lo que hay Ajá Hombre, normal Me enseñaron la grabación y todo O sea, todo lo que dije, pues, sí es neta O sea, no ¿Para qué te miento? O sea, ¿para qué te choro? O sea, si yo maté a papá Yo maté a la hermana de tu novio Pero... ¿A la hermana de tu novio? O sea, yo también lo entiendo Si, pues, no me quieren ver No, o sea, sí lo entiendo Digo, si me la estoy pasando gacho Pero, pues, haz lo que es No, pues, también soy un asesino No, tampoco Es como para que me la esté pasando chido, ¿no? Qué locura Pero... O sea, sí ¿Cómo te puede ir la cabeza, tío? Para estar tan colgado O sea, ¿cómo te puede ir la cabeza de mal? Para que... Lo digas con tanta naturalidad, ¿eh? Sí, como si no... Como si no pasa nada Como si tuviera un videojuego En plan, sí, hice esta misión Me encarga tu padre Luego fui a tu hermano O sea, ¿hola? No, como quien dice que se ha ido A tomar un café con sus amigos, ¿sabes? Sí, sí, sí O sea... No sé, no sé, tío Qué pasa con la gente Yo es que no lo entiendo, ¿verdad? El monstruo de Toluca El monstruo de Iztapalapa El monstruo de Iztapalapa es... Escucha, es más famoso Porque... De hecho, asesino Lo... Si te acuerdas Que hay una rima Que dice algo del monstruo de Iztapalapa Puede ser Y siempre nos quedamos como ¿Quién es? ¿O qué es eso? Ataque contra Velorio Y la masacre de Minatitlán Esto además nos sirve como información Porque mucha gente Muchas veces nos da referencias O nos dice Oye, pues esto ¿Qué pasó aquí tal día? O nos hablan Y es al final conocimiento ¿No? Al final Obviamente quiero que entendamos Que esto... Estas cosas pasan en un montón de países O sea, no es por ser México Porque mucha gente dirá No, pero es que... Claro, es que como es México Solo pasa en México No, esto pasa en todos lados O sea, aquí en España Ocurren cosas de estas también Y son una completa de olla Pero... Pero bueno Para conocer, ¿no? Qué pasada, tío Yo para mí es como si estuviese viendo Un vídeo de miedo De estos de... No sé, tío De pasillo infinito, ¿sabes? Ocurrió la noche del 19 de abril de 2019 En Minatitlán Eso es... En México En donde fueron asesinadas 14 personas Mientras festejaban una fiesta de cumpleaños De una mujer de 52 años Cuando preguntaron por la Becky La administradora de un bar en Minatitlán Y comenzaron a disparar Un grupo de hombres irrumpió en una comida en La Palapa Donde se celebraba el cumpleaños 52 de una señora Tras preguntar por la dueña de un bar en Minatitlán Comenzaron a disparar a los asistentes Entre ellos a un bebé de un año Antes de retirarse Se acercaron a las personas heridas para rematarlas Guau En donde 13 personas fallecieron Entre ellas un bebé de apenas un año Hoy la fiscalía de veras ¿Pero en qué momento haces eso, tío? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Plan, es que no lo entiendo ¿Por qué? Un grupo de sicarios disparó en contra de 17 personas En la ciudad de San José de Gracia, Michoacán Las cuales presuntamente habían asistido a un funeral Diversos reportes en redes sociales informaron Que los civiles armados formaron y posicionaron A las víctimas antes de cometer el ataque Tras haber acomodado a las personas en las afueras de un domicilio Los sujetos armados con fusiles de largo calibre Detonaron sus armas en contra de los civiles Un funeral, ¿sabes? Lo que parece una ejecución múltiple A plena luz del día De un grupo de personas que habían asistido un domingo a un velorio En el video grabado por un testigo Se observa a las personas dispuestas contra una pared Con las manos en alto Como si fueran a enfrentarse a un fusilamiento Frente a ellos hay hombres fuertemente armados Que proceden a abrir fuego Ya ves Qué pasada Ok Jorge Antonio Iniestra Sala se dedicaba a manejar un taxi Solo que el dinero no era suficiente para subsistir Así que también trabajó como guardia de seguridad en una mueblería Ahí conoció a Clara Tapia Herrera Con quien sostuvo una relación sentimental Tiempo después, en enero de 2005 La pareja decidió compartir una vida juntos Nos conocemos Y con ella empieza la fantasía Ella me lleva a conocer a sus hijas Para que la fantasía pues pueda seguir explotada Así que Jorge se mudó con la mujer Clara no estaba sola Ella tenía dos hijas Gabriela y Rebeca y un niño pequeño Ricardo Ante tal circunstancia Jorge Antonio aceptó conformar una familia a su lado Durante la convivencia cotidiana Jorge Antonio dejaba entrever un comportamiento de desasosiego Para empezar, propuso a su mujer que por sus presuntos conocimientos de contabilidad A partir de ese momento, controlaría los ingresos de la familia Luego, su forma de hablar y regalos Ayudaron a irse ganando la confianza de los niños Poco a poco y al paso de los meses Jorge mostró su lado más violento Las agresiones verbales se volvieron frecuentes Hasta que la noche del 25 de marzo 2005 Clara descubrió a Jorge abusando sexualmente de su hija Rebeca Quien en ese instante tenía 12 años Al otro lado de la habitación Sollozaba Gabriela, de 15 años El miedo paralizó a Clara Nada pudo hacer Y la pesadilla escaló a niveles inimaginables ¿Qué me estás contando? Ambas niñas fueron privadas de su libertad dentro de su propia casa Frente a la mirada inaudita de la persona que les dio la vida Día tras día, entre cuatro paredes Dentro de un cuarto interactuaban una con otra Para satisfacer al sujeto que meses atrás habían concebido como a un padre ¿Qué me estás contando? Como resultado de estas relaciones incestuosas nacieron cinco bebés Nadie imaginaba lo que se desentrañaba en esa reducida pieza Y mientras, el argumento de Jorge Antonio para impedir que las chicas salieran a la calle Era que todas las mujeres eran unas locas Clara nunca estuvo de acuerdo con los condicionamientos que había tomado su pareja Pero, claro, o sea, estaban las tres encerradas o solo las hijas Es que parece que solo las hijas Yo de verdad no estoy entendiendo muy bien por qué la madre no ha hecho nada Claro, en plan, porque yo entiendo que puedes tener miedo Pero, escúchame, ¿qué me estás contando? O sea, esto es una idea de olla Esto te va a la cabeza completamente Mira, cayó y cedió Y al final, la verdad sale a la luz Por medio de amenazas y engaños Jorge sedujo a Rebeca y a Gabriela Convenciendo a la mamá de ambas niñas Para que de igual forma participara en los subsecuentes actos sexuales En suma, cuando ocurrían estos encuentros Ricardo, el menor de la casa Era obligado a observar No obstante, mientras sus hermanas estaban en cautiverio Ricardo fue forzado a trabajar recolectando cartón y vendiendo chicles El dinero que juntaba se lo entregaba a Iniestra Salas Acción tras la cual recibía crueles castigos Desde que Jorge había tomado el control en el hogar El menor vivía en un timaco con plásticos y cobijas Pues no se le permitía el acceso al interior de la vivienda ¿Qué me estás contando? Dormía afuera O sea, Ricardo vivía afuera El niño dormía afuera Entre plásticos y cobijas Autoridades, pero, otra vez, no pasó absolutamente nada En cambio, Clara, sus hijos y Jorge dejaron las instalaciones del colegio Y se fueron a vivir a la casa de la madre de este En la misma delegación, Iztapalapa Una vez que llegaron a este nuevo espacio Jorge apartó a Clara de sus hijas Comenzando así, la peor aversión que se prolongó durante 5 años 5 años Una tarde, Rebeca aprovechó que una ventana de su cuarto estaba abierta De inmediato se asomó para buscar ayuda Detrás de esta acción entró Jorge Y al ver que la joven había desafiado sus órdenes La golpeó fuerte con un tubo en la cabeza hasta dejarla sin vida Intentó revivirla En su desesperación le colocó en el pecho a Ashley De 3 meses, pero murió asfixiada Seguido del doble deceso El monstruo de Iztapalapa Enterró los dos cuerpos debajo de la cama Donde dormían Gabriela Y los otros menores de edad El olor fétido era insoportable Tanto así que Iniestra Salas le pidió a su hermano Que lo ayudara a sacar los cadáveres Fue así como los restos humanos Fueron arrojados sobre la carretera México-Puebla Al paso de los días Autoridades registraron este hecho Abriendo una averiguación previa Fue hasta el año 2011 Cuando Clara Tapia se armó de valor Y denunció a Jorge por violencia intrafamiliar Hermano, violencia, no todo La madre es tan culpable como ella Su madre, sus hermanos y Clara Corrieron con la misma suerte El 3 de octubre de 2000 Pero es que esto tuve que ser Tenía que haber sido mucho antes O sea, como a estar 5 años La madre es cómplice de todo O sea, 5 años Si la madre ha llegado a participar incluso Ya Sí, es que 14, un fallo judicial Ya, dice que obligado por ella Pero, o sea, por él Cuando atraparon al monstruo de Itzcapalapa Solo se mostraba con una sonrisa cínica ¿Por qué murieron? Ah, bueno La autopsia se los dice Está loco, tío Está loco Está loco, tío Esa gente está loca, tío Está loca, esa gente está loca, tío Paulette Guevara Guardería ABC Y la... La te loco también me suena esa En lo que es la peor tragedia infantil de México El 5 de junio de 2009 Una bodega cercana a la guardería ABC de Hermosillo, Sonora Dentro de dicha bodega se encontraban aproximadamente 5 toneladas de papel El cual se incendió y el fuego se propagó rápidamente hacia la estancia infantil La guardería privada no contaba con salidas de emergencia y las puertas se abrían hacia adentro Por lo que los niños no pudieron salir del inmueble hasta que un ciudadano impactó su vehículo contra una de las paredes y los liberó Donde lamentablemente fallecieron 49 pequeños de entre 5 meses y 5 años de edad Dejando 104 lesionados ¿Qué me dices? Y menos mal que llegó un héroe a reventar las puertas con el coche Claro, pero ¿cómo puedes poner una puerta que se abra hacia adentro, tío? Y que de dentro no tengas posibilidad de abrir No me jodas O sea, que vale que haya niños y quieras protegerlos y tal Pero escúchame, eh, tío Echar la llave, haz lo que quieras Pero no puedes poner ¿Pero protegerlos de quién? Si solo se abre hacia adentro O sea, de fuera para adentro Me refiero, protegerlos de que salgan ¿Sabes? A la calle o algo, o sea, por si acaso yo qué sé O sea, no tiene sentido Es una muy mala gestión El 22 de marzo del año 2010 Ocurrió un caso que consternó a toda la población de México No solo por el acto en sí Sino por las circunstancias en cómo se desarrolló Y las muchas dudas de inconsistencias Que sigue generando a día de hoy Se trata del caso de Paulette Guevara Una niña que desapareció y fue encontrada muerta Dentro de su domicilio en Uixquilucán, Estado de México Actualmente el caso ha dejado más preguntas que respuestas Y aunque las autoridades han catalogado La sirvienta que siga en búsqueda de la niña La consecuencia de las declaraciones de los padres Y de las dos sirvientas que estaban en su hogar Ya que no coincidían las versiones que daba cada una de las personas Nueve días después de la desaparición de Paulette Su cuerpo es encontrado en un lugar Que causó el asombro y perturbación de todos los involucrados Estaba dentro de una bolsa negra entre la base de la cama Y el colchón en donde fue vista por última vez Los reportes forenses indicaron que Paulette Había fallecido por una asfixia mecánica Por obstrucción de las fosas nasales Y una compresión torácica abdominal El descubrimiento del cuerpo de Paulette consternó a todos Debido a que era prácticamente imposible Que su cuerpo haya estado en ese lugar de su cama Por tanto tiempo Sin llamar la atención de todas las autoridades de búsqueda Que recorrieron la casa Incluso se hizo uso de perros para encontrar a Paulette Y también se dirigieron a su dormitorio Sin llamar la atención Incluso las autoridades les pareció sorprendente Que Paulette se encontrara en ese lugar Debido a que hay varias entrevistas de los padres En donde están sentados en la cama de la niña Los padres pasaron de ser las víctimas de la desaparición de la hija A ser los principales sospechosos del crimen Incluidas las dos sirvientas que estaban en el hogar Claro Y al final nunca se supo quién fue Hostia Pero yo ya vi de este caso Justo además que habían concedido entrevistas en la misma habitación Ya, ya, ya El 2 de octubre de 1968 En la Ciudad de México se suscitó una terrible mananza Ocurrida en Tlatelolco En la Plaza de las Tres Culturas Varios estudiantes se encontraban por más de dos meses Protestando contra la violencia que recibían Por parte del gobierno de Díaz Ordaz A lo que éstos respondieron con más violencia Por lo que los estudiantes siguieron con las protestas La matanza de Tlatelolco buscó acallar al movimiento estudiantil Se convocó a una manifestación el 2 de octubre En la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México Tlatelolco Los jóvenes se encontraban en su manifestación pacífica Hasta que en los edificios aparecieron muchas personas sospechosas Inclusive la aparición un helicóptero A lo que éste soltó una bengala Ahí fue donde se empezaron a escuchar múltiples detonaciones de armas de fuego En este caso el corteo de muertos Sigue siendo una incógnita Ya que el mismo gobierno se encargó de desaparecer los cadáveres Ya, temas del gobierno Esto es una completa pasada Buf, duro, eh Vídeo duro, eh O sea, no es vídeo para cualquiera, eh Hay que tener estómago para aguantar esto Joder Me he quedado loco, la verdad Un montón de historia, de información Sobre todo quiero que Ciertas cosas de las que hemos visto Sirvan Por si os encontráis alguna persona así colgada de la cabeza De una de las tantas que hemos visto No dudéis No dudéis ni un segundo En cuanto veis un mínimo síntoma de Percatez de Uy, qué raro, qué está haciendo O que, o desaparece una persona Y la última vez No sé De verdad Es tenerlo muy en cuenta Así que nada Espero que os haya servido como Bueno, como información también De mucha gente que no conocía también estos suciosos y tal Simplemente pues un poco de historia de lo que ha ocurrido Eh Sin que sean de precedentes Simplemente O buenas Cosas random y turbias Que Que han pasado en la historia Así que familia Os ponéis por los comentarios si queréis la parte 2 O si queréis que lo dejemos así O tal Como digo Espero que no se haya sentado mal a nadie No queremos ni ensuciar ninguna imagen Del país Ni de nada Simplemente pues Son cosas que ocurren Así que Bueno, comentarios Si conocíais alguna de estas De estos sucesos Lo vemos Yo sé Yo conocí al de Paulette Guevara A mi me gustaba el de Paulette Loco Que fuerte Me parecía De hecho Son en general Todos son una locura Son una pasada Así que Pero al menos los otros se ha buscado Y se ha encontrado a la persona Ya Aquí al final Es una incógnita Ya En fin Pues nada Lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana con más Chao Es el plaz tío Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno o dos mundos De una forma drástica Estéis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor de la cultura latina Así que ponme un sobre Que no falta tu clase impartida